a llevar a los muchos o a los pocos a los pocos a ver, cuantos pasitos como, como, a ver, cuéntamelo eso uno, dos y tres, muy bien a ver borramos y ahora que, a ver uno, dos y tres pues venga, dale, a ver uno, dos tres super bien, ¿no?